Haber nacido pobre, no quiere decir que tienes que vivir y morir de la misma manera, let's get Yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre, quiero cadenas aunque sean de cobre Yo no me voy a morir pobre, no me voy a morir pobre, quiero mansiones, quiero millones y que los panas no se me doblen Yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre, quiero cadenas aunque sean de cobre Yo no me voy a morir pobre, no me voy a morir pobre, quiero mansiones, quiero millones y que los panas no se me doblen Yo no me voy a morir pobre, eso lo puse en sombre, espero que tú no te dobles cuando yo te cobre y tal te doble Y eso quien no impone, de dinero soy un lover, quiere cuarto, quiere un Rolex, yo quiero eso pero doble Si te ofendís mala mía, déjame ponerte al día, sigo rapeando, sigo joseando, quiero un millón todavía Y si te cruzaste en mi vía, ave maría, y si es por mi cuarto a ti te parto, y eso ya tú lo sabías Yo me busco más que tu pai, a la olla yo le dije bye, el fronteo te pone rullay, pero no es lo mismo cuando no lo hay Si es joseo, adónde que hay, no es pa' eso, I don't got time, el problema es que los problemas no se resuelven si cuarto no hay Quiero comprarle a mi man, una casa en el Westside, otra casa en el Eastside y un Ferrari que vi por ahí Activo si me ve por ahí, estoy en cuarto, ese es la que hay, I wanna get rich, I wanna get high De Washington High, pero pa' Dubai, yay Yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre Quiero cadenas aunque sean de cobre, yo no me voy a morir pobre, no me voy a morir pobre Quiero mansiones, quiero millones y que los panas no se me doblen Soy sincero, yo no puedo estar en esa situación, por eso es que yo joseo, si hay dinero yo entro en todo Pasado, quiero estar con un tumbao, en un BM tumbao, yo lo quiero pero right now Me decía mientras yo crecía que el que nada sabe, nada vale, en estos tiempos eso ya cambió, el que nada tiene, nada vale En cuatro paredes yo estaba preso, depresión, no había progreso, cupido llamó que era falta de amor Y que eso se resuelve con un par de pesos Que bobo, cuando no te busca, tu nombre caduca y en la calle nadie te busca Que bobo, cuando tú te busca, cadena en la nuca y la macera se vuelve puta Por eso anda atrás de un millón, pa' que ya se quite ese pantalón Es heavy tener un maquinón y siempre a cuarta un mujerón Anda con un pitolón, adentro de un pantalón Cuidao que llega un tiguerón, entonces por esa razón Yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre Quiero cadena aunque sean de cobre, yo no me voy a morir pobre, no me voy a morir pobre Quiero mansiones, quiero millones y que los panas no se me doblen Yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre, yo no me voy a morir pobre Quiero cadena aunque sean de cobre, yo no me voy a morir pobre, no me voy a morir pobre Quiero mansiones, quiero millones y que los panas no se me doblen Gracias por ver el video.